Ustedes me ven que me voy sentando por diferentes sitios, porque mi director, Juan Carlos Pérez de la Puente, me ha dicho, pues mientras tú esperas, que es lo que hizo Antonio Machado continuamente, esperarla a ella. Yo voy esperando por la sala, a lo mejor la siguiente, espera atrás. Bueno, en este momento Antonio Machado está obsesionado con Pilar o Guillomar. La distancia y la ausencia de su musa le hace escribir estos versos, cargados de soledad y nostalgia. Tu poeta piensa en ti. La lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía. Conmigo vienes, Guillomar. Nos sorbe la serranía. De encinar en encinar se va fatigando el día. El tren devora y devora, día y riel, la retama pasa en sombra, se destora el oro de guardarrama, porque una diosa y su amante huyen juntos, jadeante, lo sigue la luna llena. El tren se esconde y resuena dentro de un monte gigante, campos yervos, cielo alto. Tras los montes de granito y otros montes de basalto, ya es la mar y el infinito. Juntos, libres somos. Libres, amor.